Bueno, ¿qué pasa queridos baijuqueros? Hoy os vamos a traer un vídeo bastante chulo en el que os vamos a enseñar los errores que no debéis cometer a la hora de hacer una cachimba y vamos a comenzar pues por la propia cachimba en cuestión, lo primero, lavarla bien, nosotros tenemos cepillitos como por ejemplo estos que llegan a todos lados luego hay productos especiales para lavar la cachimba y nosotros también utilizamos algo que viene muy bien que es este vinagre de limpieza quita muy bien los olores, así que primer consejo, lavarla genial de verdad y ahora voy a dejar con un consejo de jaramillo vamos a ir alternando y eso, son consejos y también podéis aprender de cómo hacer paso por paso, ya tenemos un vídeo de cómo hacer la cachimba bien paso por paso esto le queremos dar una vuelta y decir los errores que se suelen cometer para que tengáis mucho cuidado, como digo, el primero, lavarla bien lo que pasa, pues ahora os voy a decir que poner el agua correctamente, mucha gente dice dos dedos pero yo siempre lo hago así, mirad os lo voy a enseñar está un poco duro, pongo el agua, pongo el agua y hago así y si veo que está bien pues ya está correcta y otro truco que os puedo dar es cuando ya la metes, la tiras y si ves que te ha entrado agua pues eso es que tenéis que quitar un poquito o si veis que no entra está bien bueno el truco que os ha dicho jaramillo está muy bien que es no la lleguéis a meter del todo la goma, la ponéis por arriba y debería estar al ras no sé si lo ha dicho jaramillo pero más o menos suele ser un dedo, con dos dedos que es lo que dice la gente suele pasarte vente conmigo jara, vamos a llegar y bueno no es un error pero es una recomendación poner un poquito de papel albal tener cuidado que no toque el hornillo y lo que vamos a hacer es encender primero el hornillo antes que poner los carbones lo voy a encender que lo tenemos aquí y como veis encendemos vamos a dejar que se ponga rojito y ya ponemos los carbones así lo vamos a encender mejor y vamos a quitar esos olores de cuando arranca el carbón bueno pues este truquillo es hacer un paqueo no muy denso, hacerlo así, que no toque el calado o el papel albar y también otro es limpiar el borde de la cazoleta y otro también que se me olvidaba, el colocarlo con el punzón, tenedor, como sea va a limpiar el bordeando pues luego un error que soleis cometer que sería garrafal sería no hacer los agujerizos a la hora de poner papel albal con probos, claro, con calado, va sin papel albal, en este caso viene con agujeritos pero más o menos para que veáis yo los haría así, un pelín más grandes, me gustan a mí para que el tiro sea un poquito más abierto yo los suelo agrandar un poco, pero como veis van a quedar perfectos y por toda la cazoleta luego también estirar bien, el error ese pues hará que toque el tabaco y que se pueda quemar mirad, yo lo pongo así, que así no está bien estirado, pero luego voy girando y voy prensándolo más así que nada, esto es un error que tenéis que tener cuidado y que como no hagáis los agujeros no vais a poder fumar y vais a decir, la cazoleta no tira, me ha pasado alguna vez, así que nada, ahí lleváis ese error luego un truquito que me ha dicho Jaramillo, si es papel albal, que por cierto, de normal, intentar usar papel de este que es un poquito más gordo, si no, con papel albal yo le daría dos, o sea, cogéis el papel albal, lo dobláis y con eso lo hacéis aunque yo no lo recomiendo, lo hemos estado haciendo nosotros toda la vida, pero bueno ponéis aquí, así, y vais haciendo los agujeritos, una manera fácil de hacerlo, pero de verdad que se despensa un poco yo no lo recomiendo al 100%, bueno pues como podéis ver, los carbones se tienen que hacer todas sus caras no dejarlos así medio negros, porque si no, no va a rendir bien la cachimba y va a tardar muchísimo en calentar después ponemos la tapa del calao, lo cerramos un poquito y lo dejamos 5 o 6 minutos que caliente y en este caso, si es una cazoleta tradi, se le pone un cubrebientos para que caliente perfectamente ya con las cachimbas aquí dándole caña, os voy a decir los tres últimos consejos o errores que soléis cometer que es no purgar la cachimba, purgar para el que no lo sepa es soplar y lo que hacéis, mirad, eso es purgarla, lo que hace es que enfría la cazoleta y así, si estáis tirando mucho todo el rato, lleváis 6 caladas, ya la séptima os va a quemar porque el tabaco va a subir, yo os recomiendo que hicieseis 3-4 caladillas y una purga, más o menos, yo no lo estoy contando nunca pero bueno, también es verdad que la purga es lo que más mola de la cachimba y tendéis a darle bastante purga, para que lo sepáis luego también, la ceniza, tenéis que tener cuidado de ir sacudiéndola un poquito de vez en cuando cada media horita, porque si no va a ir cayendo y puede ser que caiga a la cazoleta y al tabaco y lo acabe quemando si tenéis mucho cariño al plato de la cachimba o veis que se puede quemar que yo por ejemplo en la rocket sí que se ha quitado un poquito de pintura lo mejor es que os compréis una carbonera como tenemos nosotros por 15 euritos y así vais tirando ahí en la ceniza en este caso y luego también un error muy grave que podéis cometer es soplar súper fuerte a la hora de purgar purgar suavecito porque si sopláis muy fuerte, depende de la cachimba puede subir el agua y apagaros la cazoleta ese es un error bastante grave pues hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis, dar like, suscribiros, contenido diario acordaros de que tenemos un 5% de descuento en Ispa Cachimba con el código VICEJUCA así que... ¡Nos vemos!